De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que alguno de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes es vana. Seríamos además falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo. Porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por lo tanto, aún viven ustedes en pecado. Y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así. Porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escúchame apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica. Que en mis labios no hay engaño. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como la niña de tus ojos. A la sombra de tus alas, escóndeme. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia. Y al despertar, me saciaré de tu semblante. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús recorría ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Gracias. 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 Gracias.